Hola, me cansé de las dudas, de las dudas, de esas mijas que lo sirven como un luchador y que lo sirven como un luchador. Yo no sé qué hacen aquí. ¿Por qué creen que volví? Porque tenía que arreglar acá la cucharita de manita. No, 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 no. Vez y me reluchó con esa pirosa gira. No, 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 no. Tuvo que pedir ayuda del macizli negro, piroso ese. No, no puede. ¿Qué onda? No, no, no. Y claro, que arreglar la lucha, me siento que la verdad, él lo hizo conmigo. No sé, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? A esa pirosa gira. Fui a mi cante. Sí, están aquí mangiándola. El tema de los controles, yo puedo ser, no me uno a mi mamá. Siempre me siento la mejor jugadora en Chile, porque yo no quiero ir a mi. Pero me agrada. Sí, me agrada. Y a los guanacinos, 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 a los guanacinos. Y me sigue. ¡No, bien, lloro! ¿Sabes qué? Vale, para nada. Eso es muy bueno.